Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo videotutorial. En esta ocasión vamos a platicar sobre una forma en la que vamos a poder llevar el seguimiento de nuestros prospectos sin necesidad de utilizar un CRM. Y es que muchas veces cuando las empresas están en desarrollo no tienen todavía presupuestos para poder invertir en CRM, pero eso no quiere decir que no se pueda dar seguimiento a los prospectos. Así que vamos a ver cómo vamos a ligar nuestro sitio web con una cuenta de Drive de Google, una página más bien que sea como un Excel, que vamos a poder compartir a través del Drive con diferentes usuarios dentro de la organización. El objetivo es que cuando alguien llegue a llenar uno de los formulares de nuestro sitio web, en vez de que esa información nos llegue a nuestro correo electrónico, se está descargando en automático en un Excel similar a este que también nos permita clasificar algunos campos e incluso dar un seguimiento puntual sobre a quién se le están asignando los prospectos y cuáles son los resultados que estamos obteniendo en cada una de las interacciones con los clientes. Recuerden que la medición y la información verídica, oportuna y muy objetiva son fundamentales para que la parte de marketing tenga la información y sepa dónde están los puntos de mejora. Así que sin más, vamos allá y te explico cómo lograrlo. Bueno, en este caso vamos a trabajar con una página que está realizada en WordPress. Utiliza un formulario de tipo Ninja Forms, que por cierto, hago paréntesis con el caso de Ninja Forms. Es muy importante que si lo tienes, lo actualices a la última versión, ya que este año se detectaron algunas vulnerabilidades en el plugin. Siempre para WordPress, dejar las actualizaciones automáticas para evitar cualquier situación. Cerrando el paréntesis de seguridad, bueno, pues ahora sí. Vamos a conectar lo que es nuestra página con esta herramienta que se llama Zapier, que es de bajo costo, no es lo mismo que un CRM, el costo aproximado es de 15 dólares mensuales, mensuales, dependiendo del plan que utilices. Y vamos a conectar nuestro formulario de Ninja Forms. En este caso nos indica simplemente aquí, ve todo lo que puedes llegar a conectar. Vamos a tomar el que se llama Ninja Forms. Yo ya lo tengo seleccionado previamente. Y de aquí vamos a tomar el evento, que es en este caso un nuevo formulario ingresado. Para continuar, vamos a ver cuáles son los campos que tenemos en nuestro formulario y vamos a tomar uno de estos simplemente para hacer una práctica. El siguiente punto es instalar el Google Sheets, que es lo que vamos a utilizar y cuál es el evento que se va a disparar a raíz de esta conexión y es crear una nueva línea, que en este caso incluye la información del prospecto. Hay que conectar nuestra cuenta de Gmail con Zapier para que sepa a dónde va a mandar los registros, así como previamente conectamos Zapier con el sistema de WordPress para que agarre el formulario. Y una vez que ya tengamos esto instalado, que es bastante intuitivo y sencillo, vamos a enviar un prospecto de prueba. Vamos a enviar un prospecto de prueba y vamos a ver cómo es que aparece en nuestro formato. Yo lo estoy enviando. Y aquí en la parte de abajo ya sale aquí este que es el mío y que es un simple test. Entonces, de esta manera, todas las personas que tienen acceso a esta carpeta pueden ver este formulario y pueden ver también lo que son los prospectos y dar un seguimiento puntual a cada uno de ellos. Bueno, pues en este caso es un video muy corto. Espero que te sirva la recomendación. A mí en lo particular se me hace algo muy práctico. Y en este caso no detallamos al 100% los pasos, pero te comparto que es algo bastante intuitivo. Y si llegas a tener alguna duda sobre cómo hacerlo, si no te sale, búscame en mis redes sociales, Oficial Césimo Madero, por allá nos vemos. Lo único que quiero que veas es que es algo posible, viable. No necesitas tener un CRM de inicio, simplemente un poco de creatividad en el uso de herramientas. Y Zapier es una gran herramienta que les dejo por aquí la recomendación. Bueno, pues nos vemos en el próximo video.